Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock Ahora que te vas, te voy a extrañar Dices que te vas, que no piensas regresar Dime la verdad, no lo crees más Sé que besas en los labios, que otro ocupa mi lugar Sé que volverás, no te engañas más Sabes que me amas y que vas a regresar Ahora que te vas, te voy a extrañar Dices que te vas, te voy a extrañar Y en el autobús, tu única vida en la soledad Y tu nuevo amor, ese vacío nos llenará Dices que te vas, te voy a extrañar Fuiste nada más, una falsedad Sé que siempre vistes y te ocultas la verdad Sola quedarás, es la realidad Todas tus mentiras al fracaso te llevarán Y si vas a regresar, no lo crees más Que no toda la vida, yo te voy a esperar Ahora que te vas, llenas tus paredes de mentiras Besos y caricias, si todo eso extrañarás Y en el autobús, tu única vida en la soledad Y tu nuevo amor, ese vacío nos llenará Y ahora que te vas, todos tus palabras Besos y caricias, si todo eso extrañarás Y ahora que te vas, tú me vas a extrañar Y ahora que te vas, tú me vas, tú me vas a extrañar Bravo!